Mírate que belleza este edificio, oye. Es que encuentro fenomenal que una municipalidad primero tenga su casa, nueva, impecable. Porque acuerde que ellos se quedaron sin casa a partir del terremoto en 2010. Amén. Claro, porque la casona quedó inhabilitada y que de hecho está ahí todavía. Y entonces, lo que me gusta de esto es que es un edificio público, consistorial, por todos lados. O sea, mientras tú lo ves y tú dices, claro, ¿esto qué es lo que podría ser? Un colegio, una municipalidad, es un edificio público, tiene un carácter público que me encanta a nivel de lenguaje. Pero es piola. Eso es lo que más me gustó, que si tú te fijas, aquí la tentación era haber hecho una torre, una cuestión, un edificio aparatoso. Y de repente aparece un edificio súper silencioso, neutro, que asume el desafío de construir una municipalidad para una comuna que fundamentalmente tiene dos pisos. Dos pisos, exactamente. Y entonces, mira... Y mira la entrada, tiene un pilar. Mira cómo se articula, por favor, con todo el contexto, que son casas de uno y dos pisos. Y de repente aparece este edificio súper horizontal, que además, con Parini, lo mejor de todo, es cómo está resuelto por dentro. ¿Por qué? Porque deja un patio. Ah, como un patio colonial. Exactamente. Más que un patio colonial, hace una reinterpretación de esa espacialidad de la casona chilena. Y me parece que es súper... A ver, veamos. Oye, y muy piola las letras también. Todo, está todo bien hecho. Y ojalá, porque llevan un mes, ojalá que no se empiecen a tentar y le empiecen a poner gigantografías, cachureo, porquería. Porque ahí... Ahí no lo jamos. Ahí sí que no. Mira la solución de los elementos. Fíjate, hormigón a la vista, con esta tablilla, supongo que... No sé si es una tablilla o un moldaje de otro tipo, pero que va dejando esta cantería. Es un moldaje, me dice Rogelio. Sí, claro, pero no sé si era un moldaje con de tabla o metálico. Pero la idea es que lo dejaron... Metálico, dice Rogelio. Metálico, dice Rogelio. Y esto es lo interesante, que lo dejaron con una modulación como si fuesen tablillas. Ya. Y eso es precioso. Pero mira, por favor, la resolución de las... Las decisiones y la resolución. Aluminio mate. Ah, eso no hay cemento. O sea, aluminio color aluminio, mira. Aluminio color aluminio. Y después una ventana de parche. O sea, lo que se llama un muro cortina. Oye, con termopanel y todo. Pero entonces, mira qué maravilla. Y esto funciona como una ventana de parche, como una ventana sobrepuesta. Entonces, la elección de los materiales es toda buena. Mira qué maravilla. Primero, este hall. Yo escucho que este hall, neutro, impecable. ¿Y sabéis lo mejor de todo? ¿Qué? Mira dónde está la oficina de, podríamos decir, el mesón de consulta. De información. No está al medio. La tentación de poner un mesón al medio es brutal. Y ponía un mesón al medio y liquidaba y esto. Y lo pusieron a un ladito. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo ponen a un costado. Y dejan, por supuesto, esta pasada fluida. Oye. Después, mira, la caja a un costado y al otro costado la oficina de parte. O sea, yo escucho que esto es como de catálogo de lo bien hecho que está. Y hay otra cosa que nos está tapando el cuñón. Pero para los discursos del alcalde está él. Aunque no lo creas, yo creo que eso es un gesto súper relevante. ¿Ese balcón? Por supuesto, que ahí puede aparecer alguien. O en esta doble altura, en esta mezanina, también. Entonces, todo eso le da efectivamente un tono de edificio público. Y luego, mira. Una sala de espera amplia y espaciosa. Fenomenal. Mira la cantidad de puestos de atención. O sea, yo creo que esto es un lujo, compañería. En serio. Oye, el logo de la municipalidad es bueno que es la cara de Pedro Aguirre Cervo. Que tiene algo como de héroe mexicano, Pedro Aguirre Cervo. Un poco como... Pos, 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 Pedro Aguirre Cervo. Se la extraía. Mírate, compañería, por favor, la belleza de este patio. Ah, y esto, mire ese muro inclinado. El cerramiento. El cerramiento. Claro, el muro cortina es un muro cortina inclinado. Entonces, ahora, yo diría que eso es lo único como más... Si queréis, como... Como un gesto excesivo. Como Charlie Fly. No, 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 para mí no es excesivo. Fíjate que funciona. Le da una cosa, un toque más modernillo. Pero además está muy bien resuelto. Mírate el muro cortina con estos elementos metálicos inclinados que es la estructura. Es una pieza, es un pilar de acero con esta pletina de acero galvanizado. ¿Te fijáis? Y que esto después toma el muro cortina, las piezas del muro cortina. Yo lo encuentro, de verdad, una solución genial. Y parece que tiene ventanas practicables arriba y abajo. Entonces, seguramente eso efectivamente genera beneficios a nivel de... Por supuesto, beneficios pasivos a nivel climático. ¿Por qué? Porque el aire caliente saldría por arriba, el aire frío entraría por abajo y empieza la dinámica. ¿Cierto? Y con eso tú ahorras el aire acondicionado. Oye, hay una cosa que quería mostrarles que me parece muy llamativo y que no entiendo. A ver. Hay un tercer piso, pero que no es nada. Es al aire. Mira, sube la escalera a la nada. Es nada. Una terraza puede haber ahí, po, hombre. Es un pasillo. Es una terraza, po, hombre. Sí tiene que haber una terraza. Pero lo interesante es que, de nuevo, fíjate, otra cosa que me gusta, que es la tentación de la asimetría. Y fíjate que no cae en la tentación de la asimetría. Entonces, produce ese cuerpo con este volumen transparente que indica que hay un programa en la cubierta. Te fijáis y luego es asimétrico. Y aquí tú te das vuelta y vuelve a pasar lo mismo ahí. Una tachada de tres pisos, pero que en rigor un tercer piso es abierto. Y luego lo repite allá. Son como unos núcleos. Parece que eso indica dónde están las escaleras. Te fijáis a nivel de lenguaje. ¿Y qué algo está pasando? A nivel de lenguaje, mira. Ahí hay una escalera. Te fijas. Allá hay una escalera. Acá hay una escalera. O sea, donde están esos núcleos de tercer piso, de tres pisos, hay escalera.